Hola, hola chicos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Perdón que me tardé, pero ya saben que vengo corriendo del otro grupo. ¿Cómo están chicos? Ay, Dios niños, qué callados están. No me digan que no van a hablar hoy el lunes. Ya descansaron cuatro días de mí casi. How are you guys? ¿Cómo están? Henry, Nelen, Susie, Oswald. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido chicos? ¿Qué hicieron el fin de semana? Cuéntame. Estar en la casa. Estar en la casa. Le echaste la hueva, como decíamos. Sí, en la casa viendo tele. Dormir. Sí. You just left. Ok. Y Susie, tú me dijiste que igual dormiste todo el fin de semana. Muy bien, chicos. Chivísimo. Miren, yo en mi fin de semana, I got an activity on the university. It was my last exam. Finally, I'm done with the exams. Ok, ya por fin terminé chicos, gracias a mi Dios. Ya no estoy llorando, ya me dieron notas. Una, pero ahorita estoy así, ya voy a hacer cuentas más noches de cuánto me falta para pasarla. But it was, it was good. I mean, on Saturday I was kind of tired, but it was good. My, my last exam, so I'm happy for that. And yesterday I went out all day, salí todo el día. So, it was a good weekend and I'm so happy to see you again on Monday. And guys, we are going to start right now. Vamos a comenzar ahorita, chicos. Me avisan cuando vean la presentación, porfa. ¿Sí? ¿Ya la ven? Chicos, ¿qué me les pasa? ¿Están callados? Sí. Yes. Thank you. Ok, chicos, bien. Como sabemos, vamos a comenzar en este momento. Por favor, las personas que no me puedan participar, me lo ponen por el chat. Las personas que igual no me pongan nada, por favor, me van encendiendo la cámara. Y vamos a comenzar otra vez, como hacemos todos los días, participación voluntaria. Espero que la mayoría quiera participar, ¿verdad? Ok, cámara, ok. Thank you. Guys, so we are going to start right now. It's our third week already. We are just missing one week until the final exam. Solo estamos a una semana del examen final. Entonces, tenemos que meterle, ¿verdad? Tenemos que estar bien pendientes de clases. El día jueves les voy a dar un tema súper, súper importante que les va a servir para todo el desarrollo de inglés. Así que, por favor, tratemos de estar y estar ese día súper activos, ¿ok? Porque es un tema de gramática bien importante. Chicos, el día de hoy vamos a ver los possessives con el closed vocabulary. Who wants to read the agenda, guys? ¿Quién me quiere ayudar leyéndome la agenda del día de hoy, por favor? ¿Quién me ayuda leyéndome la agenda, chicos? Porfa. Andrew, let's go. Welcome. Number one. Number one. What up? Number two. Grammar points. Number three. Closed vocabulary. Number four. Let's practice. Very good. Okay, perfect. Thank you so much. Entonces, chicos, esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Es bastante contenido. Entonces, vamos a comenzar ya. We are going to start with the warm-up and we are going to play a game, as we usually do, that is called Yes, But. El juego se llama Sí, Pero, ¿ok? ¿En qué consiste el juego? You have to think about all the reasons why you shouldn't do something even if it is very good. Okay. Vamos a pensar en todas las razones por las que no tenemos que hacer algo, aunque sea una cosa súper buena, ¿ok? O algo que de verdad nosotros no le encontremos nada de malo, ¿ok? Tenemos que buscar en razones creativas, ¿ok? No quiero razones normales, quiero razones creativas. Entonces, Andrew, dime. Yo tengo una. Wait, 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 wait. Tranquila, tranquilo. Yo le puedo dar el emotivo. Okay. Okay. Chicos, entonces tenemos que pensar, como les decía, en todos los motivos por los que no tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Tenemos que buscar motivos de por qué no tenemos que ganar la lotería. ¿Ok? No quiero motivos morales de que no, teacher, porque yo soy una gastadora compulsiva. No, teacher, porque me voy a hacer egocéntrico. No. Quiero motivos creativos de por qué ustedes sienten que no se tienen que ganar la lotería. ¿Ok? ¿Claro, chicos? ¿Sí? ¿O tienen dudas? Todo bien, teacher, todo bien. Todo bien, todo bien. Muy bien. Entonces, chicos. Tienen un minuto para pensar en todas las razones. Muchas gracias. Un minuto, chicos. ¡Vamos! a a a a a a a a a Gracias. 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 Ok, chicos. ¿Ya estamos listos? Are we ready, guys? ¿Ya pensamos en razones? Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Very good. Thank you. Chicos, los que no me pueden encender la cámara, again, por favor, escríbanme. Y si no, please, háganme el favor de encenderla, ok? Please, 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 chicos. Thank you. De verdad, gracias, ok? Ok. Chicos, igual como siempre, participación voluntaria. Me levantan la manita y vamos a comenzar, ok? As I told you, quiero razones creativas por las que no nos deberíamos de ganar la lotería. So, chicos, me levantan la mano los que van a participar, por favor. Thank you, Antonio. Thank you, Andrew. Only two, chicos. Solo dos me van a participar. Ok, chicos. Vamos, Antonio. Thank you, Susie. Antonio, vamos. No te puedo escuchar. No puedo decir toda la versión en inglés, pero va en español. It's fine, it's fine. Ok. No puedo darme la lotería porque soy demasiado... ¿Cómo sería la palabra? Tacaño con el dinero. No lo haría. ¿Sos tacaño con el dinero? Sí. Tacaño. No. You are so stingy. Si me lo gano, no lo voy a gastar. Ok. That is new. Porque para mí el dinero es para gastármelo. Yo no pienso en ahorrar dinero, yo solo pienso en gastarme. A mí me caen 10 dólares y yo digo, aquí voy, a ver en qué me lo gasto. Se lo juro. Ok, what else? ¿Qué más, Antonio? ¿Por qué otra razón no te deberías de ganar la lotería? Ok. No, solo por eso. Ok, solo por eso de ahí, todas las demás haces el sacrificio de ganarte la lotería. Yeah. Ok, very good. Thank you, Antonio. Let's go with Andrew, please. My example is very simple. Yeah, tell me. I don't have the money. Ok, but, um, decime una razón por la que no te la deberías de ganar. I don't have the money. Mmm, ok, ok. Solo porque no tienes el dinero no te la tendrías que ganar. Uh, I don't need too much. Ah, because you don't need too much. I have much money, yes. Ok, because you already have a lot of money. Ok, bueno, si algún día te ganas la lotería y te estorban unos 10 millones de dólares, te acuerdas de mí, oíste a mí no me van a estorbar. Claro, claro. Very good. Thank you, Andrew. Susie, let's go, Susie. Um, because, uh, I would travel all the world, all the world. Estaría viajando todo el tiempo, around the world, all the time. Ok. Very good, yeah. Thank you, Susie. Henry, let's go. Um, por handsome and elegant. por ser elegante y guapo no te lo tendrías que ganar ok, muy bien buena razón aunque yo siento que soy bonita yo siento que igual me merezco unos 10 milloncitos 50 milloncitos, 200 milloncitos mucho, mucho, mucho no pida mucho gracias, Jackie vamos, Jackie, bienvenido verte bienvenido bienvenido verte porque me voy a ir a loco ¿y te lo harías? porque me voy a ir a loco ¿te volverías loca de tener tanto dinero en tus manos? ajá y porque me voy a dar a todos mis co-workers ok, sí sí, quizás me gustaría hacer eso, me gustaría pensar en lo mismo ya tal vez a mí me pasara lo mismo fíjate thank you, Jackie very good chicos, ¿alguien más que quiera participar? ¿yo? ok, vamos, vamos ok porque porque me gustaría comprar para comprar carros comprar muchos carros comprar muchos carros sí, muy bien yo haría lo mismo yo me compraría unos 20 carros rosados te lo juro me gustan los carros así que compraría mucho muy bien Doris vamos Doris forbear expensive mmm again otra vez quiero ver forbear forbear expensive porque tú serías muy costosa ajá no como como se dice en inglés este gastona ah because you spend a lot ajá gastar mucho yeah that's me that's me literally very good Doris ok Jenny tell me because I will buy money things I will have a full house a full house de comida una casa llena de comida no eh very things ajá bueno compraría muchas cosas y tendría mi casa llena ah you will have your house a full of things llena de cosas what type of things qué tipo de cosas tendrías albums oh beer you know you know what I would love to do I would I would buy a band yo me comprar una banda yo me los comprara a ellos te lo juro o sea yo los pagara yo si tuviera el dinero los pagara I mean a mi Harry uy niño sorry aquí está el perro o sea miren yo ya dije que yo cuando me gane la lotería porque yo manifiesto y yo sé que yo manifestando me la voy a ganar algún día te lo juro manifestar sirve I would definitely buy yo compraría cada uno de los de One Direction y los volvería a reunir ¿me entienden? eso sería como mi mi primer gasto tonto entonces por eso Dios no me da no me manda la lotería porque sabe que gastarían cosas tontas ok very good guys chicos ¿alguien más? sí Andrew tell me yo regresaría Messi al Barça siento que cualquier equipo está mejor sin Messi pero cada quien cada quien ahí con su gusto very good chicos perfecto ¿alguien más? ¿o estamos bien? ¿estamos bien? yes very good guys ok perfecto chicos entonces sigamos les voy a volver a compartir pantalla avísenme porfa cuando la vean ¿ya? ¿ya? yeah teacher thank you and let's go with our grammar point today we are going to see the possessives ¿quién se recuerda que vimos los posesivos? ¿sí? ok ¿qué sucede chicos? tenemos dos tipos de posesivos que son como la ramita ¿verdad? tenemos adjetivos posesivos y pronombres posesivos ok repeat after me guys my 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 your my your your his 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 hair 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 our 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 their 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 Perfecto, gracias chicos Ahora puedes abrir tu micrófono Gracias Entonces chicos, ¿qué son los adjetivos posesivos? Un adjetivo posesivo es o igualmente un posesivo que está acompañando al objeto que estamos hablando y que está demostrando que no pertenece ¿Cómo vamos a identificar un adjetivo posesivo? Porque el objeto o de lo que estamos hablando o del objeto que poseemos está al final de la oración ¿Ok? Así es la regla número uno Por ejemplo Estos son sus calcetines ¿Ok? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Sucks Como estamos hablando de socks que son calcetines eso está al final de la oración por ende es un adjetivo posesivo Y luego tenemos el pronombre posesivo Repeat, guys, please Mine Mine Yours Yours His His Hairs Hairs Ours Theirs Theirs Thank you You can turn off your microphone now Y chicos Que es el pronombre en este caso Es literalmente Él está funcionando como un pronombre dentro de la oración ¿Cuál es la regla para un pronombre posesivo? Que el objeto o de lo que estemos hablando está al principio de la oración ¿Ok? Es la manera más fácil en la que las vamos a diferenciar Por ejemplo These socks are hers Estos calcetines son de ella Los calcetines es de lo que estamos hablando eso es lo que está al principio de la oración Por ende utilizamos un pronombre posesivo ¿Sí? ¿Vamos entendiendo más o menos? No Ok ¿Qué es lo que nos contamos Connie? La primera regla dijo que está al final de la oración el adjetivo Y la segunda es que esté al inicio de la oración Correcto Eso no Ok Acá en la primera oración These are his socks ¿De quién estamos hablando? ¿O de qué estamos hablando? De los calcetines Exacto Los calcetines ¿En qué parte de la oración están? Al final Como están al final utilizas un adjetivo posesivo utilizarías his ¿Ok? Ok Y en el otro caso ¿De qué estamos hablando? De los calcetines otra vez Exacto ¿Y en qué parte están Connie en este caso? Al inicio Como están al inicio utilizamos un adjetivo un pronombre posesivo ¿Sí? ¿Un pronombre? Hears posesivo Ok Very good O sea, sí creo que no sé si no es mucha complicación chicos en realidad es como la única regla con la que lo pueden diferenciar no es como que tengo una explicación tal cual sino que únicamente es una regla ¿Ok? Y es la manera más fácil en la que ustedes lo van a identificar Otra regla y otras preguntas que me estaban haciendo en el grupo anterior era Teacher significa como los pronombres posesivos tienen una esa significa que esos son en plural no chicos esa ya es una manera en la que se escribe ¿Ok? Entonces no importa que tenga esa no por eso significa que sean plurales ¿Verdad? Que estamos hablando de bastantes ¿Sí? Es como una regla ¿Sí? Y otra regla que tenemos es que por lo general los podemos utilizar de las dos maneras podemos un adjetivo posesivo lo podemos transformar a un pronombre posesivo muchas veces pero hay algunas que no las vamos a poder pasar aunque tratemos porque no les va a dar el contexto de la oración ¿Sí? Vamos a quitarnos las ideas practicando ¿Sí? Por ejemplo This is my teddy ¿De qué estamos hablando aquí chicos? En la primera oración ¿Cuál es nuestro objeto? ¿Un otro? Teddy Teddy Very good ¿Dónde se encuentra Teddy chicos? Al final Entonces ¿Qué utilizamos? My Pronombre Posesivo Está al Adjetivo Adjetivo Posesivo Very good Entonces utilizamos my ¿Sí? Ahora Acá que estamos ¿Cuál es nuestro objeto? Pero no hay nada El pronombre Teddy Teddy ¿Y dónde está Teddy? Al medio Al principio Al principio Exacto Porque This Teddy Estamos diciendo Estos osos ¿Ok? Recordamos Los demostrativos ¿Verdad? ¿Se acuerdan que vimos This This Y todo eso ¿Verdad? ¿Ok? Entonces Teddy Está al principio De la oración Y es de lo que Estamos hablando ¿Por ende ¿Cuál utilizamos? His Es un pronombre ¿Ok? Por ejemplo This Teddy Is His Si queremos Hacerlo En plural ¿Verdad? En singular Perdón This Teddy Is His Este oso Es de él That Bottle Is Yours Esa Botella Es Tuya That Is Your Bottle ¿Ok? Es casi que lo mismo En español Pero en inglés Existe esa pequeña Diferencia gramatical Entonces tenemos que fijarnos Bien A dónde se encuentra El objeto Es lo único que nos va a importar Al hacer estas oraciones ¿Sí? ¿Vamos entendiendo Poquito a poco? ¿Más o menos? Todo eso Ok ¿Qué pasa chicos? Ya vamos a hacer ejemplos Directamente con sus ideas Para que entendamos Pero les quería enseñar Esta oración Your heart Is mine ¿Es un posesivo O es un Pronombre O un adjetivo? Pronombre Adjetivo ¿Es un? Adjetivo Pronombre Es un pronombre Es un pronombre Ya no va a alcanzar El pronombre ¿Por qué es un pronombre chicos? Porque lleva Your Your ¿De qué estamos hablando aquí chicos? En esta oración De Corazón 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 Como está al principio Utilizamos un Pronombre posesivo ¿Ok? Esta Es un pronombre ¿Verdad? Pronombre Lo voy a poner así Esta tratemos de pasarla A un adjetivo posesivo Tratemos Sin cambiarle sentido O sea Tiene que ser El mismo El mismo sujeto El mismo de todo En vez de ponerle Sería A mí A mí No sé Pueden pasarla chicos La lograr Tiene lógica Para ustedes Tratarla de pasar No 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 This This hair Is mine No No porque aquí estamos hablando De este corazón Y acá estamos diciendo Tu corazón Es mío Entonces si quisiéramos Igual decir el mismo Tu corazón Es mío ¿Cómo lo pasamos? Adjetivo Yours Yours My hair My hair Is La oración en español Es tu corazón Es mío ¿Se puede pasar? ¿Le encuentran Manera de pasarlo? No Mi corazón Es mío No Exacto Si queda En español La podemos pasar O tiene lógica Decir Tu corazón Es mío ¿Cómo lo pasan Diferente en español A un adjetivo? No No se puede No Esas son las excepciones Que yo les estaba diciendo Que aunque le traten De encontrar No van a poder ¿Ok? Ahora Como esas son excepciones Quiero que me digan Las que no son excepciones Quiero que me den un Que me empecemos A dar ejemplos ¿Ok? Vamos con un ejemplo Chicos ¿Quién me puede dar un ejemplo? Chicos Andrew Vamos Dime un ejemplo Por favor My heart Is strong No Acá tendríamos que usar Otro tipo de oración Porque aquí Ya me lo estás cambiando Si quisiéramos decir Eso tendríamos que decir The heart Is No Ni bueno La puedes pasar No Es que aquí me dijiste Otro tipo de oración Chicos Basadas en las oraciones Que acabamos de ver ¿Quién me puede dar un ejemplo? Por favor De un adjetivo O un posesivo O un pronombre Perdón La que quieran This book is mine Very good This book Is mine Es un pronombre O un adjetivo Jorge Es un Pronombre Porque es un pronombre Jorge Porque va al principio Very good Muy muy bien Jorge Y si queremos pasar este Adjetivo ¿Cómo sería? Sería ¿Quién le puede ayudar a Jorge chicos? Tengo 18 personas That book is yours That this book is mine Eso es lo que estamos diciendo Este libro es mío ¿Cómo lo podemos pasar? Piensen, piensen chicos Quiero que piensen No ¿Cómo lo pasamos adjetivo? Might is Le puede ayudar ¿Cómo sería? This is my book Who said that? Connie Connie writes Sí This is my book This is my book Very good This Acá está Miren Siempre estamos diciendo this Is Siempre es el verb to be Mine Que ese es el adjetivo posesivo Y book Lo pusieron al final Acá está book Entonces se convierte en un adjetivo ¿Entienden cómo fue ese cambio? Yes Jorge, dime Sí, entendí Ok, very good Hagamos otro Otro ejemplo chicos Denme otro ejemplo Ejemplos chicos Ejemplos Vamos, vamos Es mi cartera Es mi cartera Esa es mi cartera Esa es mi cartera O cuál quiere decir Esa es mi cartera This is my wallet My wallet Esta es mi cartera Es un adjetivo O un pronombre Adjetivo Adjetivo ¿Por qué es un adjetivo? Porque va al final Very good ¿Cómo la pasamos al nombre? This wallet is mine This wallet is mine Very good Very good Jorge This wallet is mine Acá porque es un pronombre Nelen Porque va al inicio Very good Muy bien Muy bien Nelen Bien, bien, bien Andrew, dime Dime otro ejemplo Please Andrew Your car is red No, acá es que tú me lo estás confundiendo con una oración posesiva normal Acá estamos utilizando Me está diciendo Your car is red Pero ahí, o sea No me estás diciendo nada Respecto al nombre Ok Tenemos que pensar ese tipo de oraciones Mira Tú sí, dime These flowers are his These flowers Are his Es pronombre o adjetivo Oswaldo Es Pronombre Pronombre Porque va al inicio Very good ¿Y cómo lo pasamos a adjetivo Doris? Adjetivo Sí Quiero ver This flower Is Are No No This Quiero ver, permítame ¿De qué estamos hablando? De las flores Exacto ¿Cuál es la regla para el adjetivo? A ver This is flower No Ok, ¿quién le quiere ayudar a Doris? Ana Lucía, vamos Ana Lucía These are His flower Very good Acá, Doris, ¿qué tenemos que pensar? ¿En cómo lo formamos? Muy bien Adjective Muy bien, Ana Lucía Muy bien Acá, Doris These flowers Son De lo que estamos hablando Luego Le ponemos el verb to be Y luego le ponemos el pronombre o el adjetivo Posesivo ¿Y el ¿Cómo se llama el pronombre? ¿Es are? ¿Are? No, ese es el verb to be ¿Recuerdas el verb to be? El verb to be Sí I am, you are, he, she is Sí Sí Este es el verb to be Ok Y luego ponemos el pronombre El pronombre en este caso En la segunda oración His Exacto ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Luego tenemos Ok These are his flowers Acá ponemos el this Que es el demostrativo Are Ver to be El adjetivo Y por último se ve el objeto del que estamos hablando ¿Sí? Ok Ok Chicos ¿Entendemos el tema? ¿Cómo lo sentimos? Soso 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 Ok Les voy a poner algo Tal vez así Nos quiero verles Será un poquito más fácil ¿Se acuerdan de que yo a veces les escribo fórmulas? ¿Creen que les serviría más ver la fórmula? Escucho Ok Vamos a hacer Habría que intentar Ok Probemos Quiero ver ¿Cuál me habían dicho? These are my books Utilicemos ese These Are My Books Primera pregunta ¿Es un pronombre o un adjetivo? Adjetivo ¿Por qué es un adjetivo? Al final Se va al final Very good Entonces ¿Cómo lo vamos a descomponer? Primero Ponemos El pronombre El demostrativo Demostrativo ¿Quién se acuerda del demostrativo? Que era These These Those ¿Se acuerdan de eso? Yes ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Chicos Thank you Luego Ponemos Are Are ¿Qué es, chicos? Verb 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 Very good Verb To be Luego Este Mike ¿Qué es, chicos? Adjetivo El adjetivo Posesivo Y books ¿Y books ¿Qué les acabo de decir ¿Qué es? Comple El complement O el objeto Se le dice En este caso ¿Sí? Sí ¿Entendemos esta fórmula? ¿Queda un poquito más claro con la fórmula? Ya Sí Ahorita Se lo voy a poner aquí bonito Para que no se me confundan Como que nos guiamos más con fórmula ¿Verdad? ¿Entienden más con la fórmula? Chicos Necesito que me contesten todos Porfa O la mayoría Ya 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 Ok Levántame la mano Por la cámara O aquí en Zoom ¿Quién entiende más con la fórmula? Ok Ok Entonces Esta es la fórmula del posesivo Adjetivo Ahora Hagamos la fórmula del posesivo Del pronombre posesivo ¿Sí? Ok, chicos Yes, teacher No, teacher Yes, teacher Yes, teacher Thank you Thank you for answering Si me gusta que me contesten Que sienta que no estoy sola Ok Vamos Posesivo Prono ¿Cómo sería el posesivo De El El pronombre de este? This book Ajá I might These books Are mine Are mine Very good Acá era this, chicos Pero se me había olvidado Eh Se acuerdan que va en plural ¿Verdad? These books Are mine Estos libros Son Míos Son Míos ¿Cómo se forma Es pronombre posesivo? These Siempre viene al principio Ok Demostrativo Más El objeto Que es books Más El verb to be Más El pronombre posesivo Entendemos un poquito Cómo se hace esto, chicos Yes Yes Más clarito Good Henry, dime Eh Pregunta Siempre El demostrativo Siempre Siempre Va a ir Al inicio Siempre Toda la vida Gracias You're welcome Chicos Preguntas ahora Que ya vieron la fórmula Preguntitas Que ya vieron la fórmula Chicos No No Ok Ya vamos a hacer ejemplos Ok Tranquilos Voy a avanzar chicos Porque tengo que cubrir El tema de la ropa ¿Sí? Entonces tomen la captura Esta es la fórmula Completa De posesivo Adjetivo Y de posesivo Pronombre ¿Sí? Vamos con el tercer tema Que es vocabulary Clothes vocabulary Chicos Es la ropa Vamos a aprender Cómo decir la ropa Please guys Voy a ir seleccionando A uno por uno Y van repitiendo Después de mí Ok Al que vaya mencionando Me repite Carlita Suit 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 es El traje Para mujeres O para hombres Traje de vestir El que lleva el saco El blazer El que lleva Chaleco para los hombres El pantalón formal Ese es un suit Ok Later Susie Vamos con V-neck shirt V-neck shirt V-neck shirt V-neck shirt Es la camisa en cuello V V-neck Cuello V Ok Later Ana Lucía V-neck shirt V-neck shirt V-neck shirt V-neck shirt V-neck shirt V-neck shirt Very good Es la camisa de Botones La camisa de botones De arriba hacia abajo ¿Verdad? Nelen Blouse 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 Very good ¿Qué es la blouse? Blouse La blusa ¿Verdad? La blusa Very good Carlita Shorts 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 Ya sabemos lo que son En español ¿Verdad? Jenny Carolina Jacket Ok Jacket Jacket Very good ¿Cuál es la jacket, chicos? Una chaqueta No es un suéter No es un suéter Es una chaqueta Ok Abelardo Cargo Cargo ¿Abelardo? Perdón Cargo Repeat after me Cargo Cargo Very good ¿Cuáles son los pantalones Cargo Los pantalones Como de los soldados Que ven que tienen Bastante bolsas En todos lados Los que son Astérico Hoy en día Que las niñas Andan diciendo Ah, mis pantalones Astérico Pues son esos Los cargo pants Very good Vamos con Jacqueline Adriana Short Sleep Baseball T-shirt Short Sleep Baseball T-shirt Very good ¿Cuál es una Short Sleep Baseball T-shirt? Es una camiseta De manga Corta De un equipo De fútbol O de algo De fútbol O de básquetbol O de lo que quiera Por ejemplo Una camiseta De la Alianza Una camiseta De Real Madrid Una camiseta De Argentina Those things Right Very good Doris Let's go With Pants With Pants Pants Que son los Pantalones Pants Very good Jennifer Tank top Tank top Es el famoso Crop top Para nosotras Para los hombres Es la famosa Camiseta Que se ponen Perdón La camiseta Blanca Que se ponen Debajo De la camisa De vestir Ok Para que no se les marque Todo Igual que a nosotras Very good Vamos con Oswald Jeans Skirt Jeans Skirt 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 Que es la Falda De jeans ¿Verdad? Para las mujeres Que usan De esas Vamos con Antonio Evening Gown Evening Gown Very good ¿Cuál es el Evening Gown? El famoso Traje de noche O traje de gal El que guau ¿Verdad? Later We have Let me see Jorge Jorge Alberto Ruffled Skirt Ruffled Skirt Very good Que es como una falda Pomposa O acampanada O voluptuosa Ok Later Let's go With Andrew Hoodie jacket Hoodie jacket Hoodie jacket Son Las chaquetas Que son Súper grandotas Las que han tenido Novio Cuando tienen Novio Si les quitan El suéter O la chaqueta Y que se ve Norma Y que son Para cuando te estás Congelando Esas son las Hoodie jackets Ok Aquí no Usamos Jez Yo soy La loca Que si me las pongo Yo si me pongo Las grandes cositas Ahí Te lo juro Yo en mi Instagram Solo salgo con ropa Que parezco varón Se lo juro Ok Let's go Let's go With Connie Short Sleaved Shirt Short Sleaved Shirt Shirt Camiseta De manga Corta O camisa Manga Corta Later We have Long Sleaved Shirt Long Sleaved Shirt La camiseta De manga Larga Henry Polo Shirt Sorry Polo Shirt Polo Shirt Camiseta Tipo Polo Ok We have Baseball T-shirt Que esas son Las camisetas Que son como De deporte Directamente Como una camiseta De fútbol Ok Esas son como Las de entrenamiento Que usan Los futbolistas Y todo Las que sudan Esas son Later We have Let me see Oscar Guillermo Camp Shirt Oscar Camp Shirt Very good Camisa Casual Camiseta Casual Ok Later We have Jason Bathing Suit Como Bathing Suit Bathing Bathing Suit El bathing Suit Es el traje De baño De una pieza O es el traje De baño De los hombres Ok Later We have The bikini Que ya saben Que es el traje De dos piezas De las mujeres luego tenemos otra vez voy a volver a comenzar porque creo que no me salen todos permítanme who else I have here permítanme chicos ok Susi vamos de nuevo crop jeans I cannot hear you crop jeans very good que son los pasarríos pasarríos very good pants let me see Ana Lucia pumps very good son los pantalones formales ok later we have Jennifer heels or pumps heels pumps que son los tacones later Carlita hiking boots hiking boots son las botas ok botas later we have let me see Jorge running shoes running shoes running shoes zapatos para ir a correr later Oswald sweatpants sweatpants son los pantalones que usamos como para ir a hacer al gimnasio los que ven los viejitos que andan que son como bien delgaditos esos o los que usamos en la tela del colegio ok ok and last one let me hear Jacqueline jeans 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 very good very good perfecto chicos preguntas con este vocabulario no ok no ahora sé que faltan algunas prendas de ropa acá entonces quiero que ahorita me digan que otras prendas de ropa sienten que son esenciales y que faltan acá calcetas calcetas o calcetines socks ahorita se lo puedes pedir aquí en el chat socks ahorita espérense espérense calcetines gorras gorras caps sombrero hat cap bufanda cap bufanda voy a hacer espérame permitime voy a ver calcetines espera bufanda scarf scarf bufanda gorra scarf ay no se los estoy poniendo directo a Doris permitan perdón Doris bufanda scarf calcetines calcetines panty ropa interior underwear top underwear ropa interior gorro es el mismo el mismo caps ok gorro es igual que caps que más me dijeron chicos boxer se va dentro de underwear porque es ropa interior top y de hecho boxer es la palabra en inglés calzoncillos en español Doris dime top así se así se dice en inglés top la camiseta corta top si very good ok perfecto lentes glasses protección 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 de todo lente tezón sunglasses 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 lente tezón otra cosita chicos cinturón belt cinturón Henry dime los lentes entran como prenda de vestir si si guantes 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 what else chicos que más que más pregunte calzoneta 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 como para bañarse si se va en bathing suit en traje de baño en traje de baño gracias tezón you welcome aretas earrings camisetas t-shirt que más chicos pulsera pulsera es bracelet pulsera brazalete Henry dime y sleeper creo que es no el lo que saben los pies para dormir o sea pantunflas para que le guste entonces sleepers ya very good chicos que me ayuda con el micrófono como está haciendo ahí thank you pantunflas reloj uy el reloj es el watch watch y el fan el watch ¿qué otra cosa chicos? ¿otra pregunta? permítanme que se lo mande a Connie sleepers pantunflas watch reloj ¿qué otra preguntita chicos? ¿otra cosita que quieran saber de ropa? no good very good algunos que usamos bastante chicos los famosos tenis los tenis son tenis o sea no se complica en la vida ok tenis es tenis shoes son zapatos en general los lentes si les entran en en cosas que estamos utilizando de verdad porque nos los ponemos chicos chanclas las chanclas chanclas las chanclas ¿y qué es sneakers? los tenis 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 ahorita te los pongo sandals son las chanclas o la sandalia tenis son sneakers pero también puedes decir si decís tenis también lo puedes decir en inglés está bien ¿y salida de baño el dicho? salida de baño permitida casi así no me sé si a Jenny le urge a Jenny le urge saber esto no yeah I know I know why salida de baño salida de baño es que me parece como bathroom outlet pero yo sé que no es eso beach robe let me see guys beach robe just to confirm beach robe Jenny se va para la playa entonces bueno todos los días estoy en la playa oh yeah chicos me estaban contando eso aquel día sus compañeros que casi todos trabajan en el de Cameron ¿verdad? sí casi todos levánteme la mano ¿quiénes trabajan en el de Cameron porfa? todos 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 va entonces quiero ver cuántos si ya me salen a 20% de descuento por cabeza quiero ver cuántos me van a dar descuento uno no hombre me va a salir hasta ustedes me van a quedar debiendo descuento está chido very good guys sí entonces como todos son del de Cameron asumo yo les voy a empezar a meter que les dije aquel día les voy a empezar a meter vocabulario de hostelería y de turismo oigan vocabulario para que lo usen en el trabajo vocabulario para que sepan decir la lengua aquí está su piña colada tómese oigan Jenny necesita saber cómo se dice por favor usted su salida de baño Jenny cuéntenme qué le pasó porque tanto de la salida de baño cuéntenme qué pasó en esa salida de baño no simple curiosidad que como se decía ah curiosidad no le das pesa Alberto ya me imagino yo la pobre Jenny diciendo mire usted tapese póngase la salida de baño algo así me lo imagino ok guys very good no este en el trabajo en el trabajo muchos quieren este pasar a comer pero solo en traje de baño mmm yeah I do the same yo hago lo mismo así que no así que yo voy a hacer de las necias chicos alguien alguien tiene el contacto de cómo puedo reservar ahorita o si tienen descuento o algo siete o dos piezas puede pasar si no no Alberto tiene preferencia a ti Carlita le puede ayudar con la reservación del hotel quien me ayuda con la reservación pero que me dé el precio o sea no vayan a ser mala onda chicos dame precio Carla Carla tómale los datos ahí te voy a escribir Carlita y me toman datos más el descuento les voy a enseñar cómo conquistarse gringos en la playa piensan así les puedo conseguir que se conquisten gringos en la playa como se dice ni el de baño no funciona sí ni el de baño funciona Henry ¿qué me estabas diciendo? Henry me estaba diciendo algo pero no sé el qué no lo escuché que le va a ayudar con el 20% dijo ay gracias a mi dios hijo porque necesito como bueno no solo somos dos personas no hay problema ahí me hacen mi descuento bien me dejan el 2x1 en el estadía yo voy le voy a hablar en inglés y miren me voy a hacer la customer la clienta que suele hablar en inglés teachen 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 Alberto es de bares le va a salir la bebida vamos a hacer amigos cuando vaya I like that yo le doy la habitación Alberto what is your best cocktail cuál es tu mejor trago preparado for you sex on the beach or mai tai whatever you want el mai tai los dos me gustan los dos son super buenos what is your favorite drink in the beach piña colada and also one that is called laguna azul oh it's good laguna azul and tequila sunrise tequila paloma yo de la clase estoy hablando en clase espérense que broros guys question regarding the topic no teacher no clear it's sleep time ok sleeping time yeah I know chicos entonces tarea para el día de mañana homework write 10 sentences using possessives and clothing vocabulary 10 oraciones utilizando posesivos adjetivos y pronombres ok los dos pronombres y adjetivos y 5 oraciones utilizándome vocabulario de ropa estoy utilizando esto tengo tantos pares de esto como ustedes quieran ok 5 y 5 10 oraciones hasta cuando tienen para mandármelas hasta el día de mañana en la mañana puede escribirnos las instrucciones por favor ahorita escribir 5 oraciones con possessivos utilizando adjetivos y pronombres y 5 oraciones y 5 oraciones utilizando vocabulario de ropa ay no se lo escribía Doris pero es que es como 5 oraciones y 5 oraciones utilizando posesivos demostra adjetivos y pronombres hasta mañana en la mañana preguntas con la tarea chicos no no ok chicos antes de irnos si quien tiene pregunta carlita dime no no ok quien tenía pregunta Andrew fue el que habló chicos una pregunta antes de irse a todos les escribieron para ver si van a seguir en el siguiente módulo ya les escribieron a todos y quienes van a seguir cuéntenme quienes van a inscribirse al otro yo 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 les puse que si iría a seguir pero si usted seguía también ay that's so kind actually hoy hablé con mi jefe y si hay posibilidad de que me quede con ustedes el siguiente módulo tal vez son tres módulos que podría estar con ustedes pero no sabemos si voy a quedar con los mismos horarios que ustedes porque no o sea no sé si voy a tener el mismo grupo o si todos van a quedar conmigo pero it's a possibility es una posibilidad chicos ok pero me alegra entonces que vayan a seguir de verdad anímense sigan adelante estoy súper orgullosa de todos ustedes y de ver cómo han mejorado algunos les estuve escribiendo el feedback y wow es increíble ver cómo me han mejorado pronunciación sobre todo hay una chica de aquí que antes no me decía ni pío y ahorita me está hablando súper bien el inglés así que very good yo quería un teacher que le fuera al Barça ni modo vas a tener que ser del Real Madrid Andrew ok chicos entonces esto fue todo por el día de hoy that was everything for today if you have any question or something reach me at my whatsapp or my email please mándenme las tareas me la pueden mandar hoy en la noche mejor para que yo se las revise ok and I'm going to see you tomorrow guys solo tres días más y de ahí vacaciones ok so take care chicos y cuídense feliz noche bye 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 bye